¿Y era abrir un negocio en una zona turística? Este local comercial esquinero en calle Magdalenas es perfecto. Ideal para una tienda de ropa o artesanía, un estudio de tatuajes o una peluquería. Tiene 130 metros construidos y 20 metros de fachada con 5 aperturas, lo que le aporta gran visibilidad. Está disponible en venta o en alquiler. Se encuentra junto a la rehabilitada vía Lalletana, ahora más accesible. Y a una calle del comercial Carricuntal que conecta con el portal de Alánchal, una de las vías más transitadas de España. No lo dude, si busca un local en el Gótico, contacte con nosotros sin compromiso.